y van a ser con tres palabras, las palabras ustedes las van a usar como ustedes gusten y van a ser agua, tecnología y música por dos minutos Simón, ¿quién va a empezar? Empieza Kila LS, recuerda la temática agua, tecnología y música por favor carnal, dame un ruido Ok, ok, déjame la entrada, Gil, mano arriba, mano arriba 3, 2, 1, préndelo Ok, chupín conmigo sabes que pierdes, compañero para mí que tú estás verde En oscitas te atrapo en mis redes, yo fluyo como el mar porque eso sabes no puedes Yo no puedo hacerlo, me meto en tu fuego, tú tranquilo que entenderes Deja pa' yo a ti te enredo, así que chécate que te parto la boca Méteme la tecnología, yo soy todo un tecnópata Sí, y cojo tu computadora, ahora hijo de puta, tu flow se evapora Entienden los carnales, salgo del agua muy pesado porque me llaman titán Se llaman titán, hoy yo soy un leviatán, tú prepárate perro que ya llegué con Tommy Khan Así que tú tranquilo que este rapero te mata y hoy tus ojos van a ser mis cataratas Van a ser mis cataratas, soy la A de Ketan, la T de los furijotes puta, te pongo a pata Te lo juro carnal, no compones tu USB porque tengo un terabyte Yo soy un terabyte, pero cuida tu plantitan Que conmigo no quieres porque soy como Tintan Así que chécate que desees de esta mierda Hoy yo salgo y digo cuernos, vengo dando pan No, no eres Tintan, tocó la puerta, ding-dong, la putiza te voy a pegar Tintan lo carnal, niños putos TV, puro YouTube carnal Puro YouTube, pero tu nivel no sube, así que tú tranquilo, en el ritmo me mantuve Fluyó como el agua, porque yo siempre lo supe, así que tú tranquilo Lo que hay que atacar a cada noche es con calzar Te enseño Bienvenido pa' mi pueblo, conociste el mar culero Dame gracias hijo de puta, porque fue gracias a los paseños Fue gracias a los paseños, no seas pendejo, soy de guerrero acapulqueño Te metiste, soy pendejo, a este río bravo Es cierto, eres sacapulqueño, pero si tomaste el micrófono te cagas guerrero ¿Qué te pasa compañero? Te triso agua el culo cuando escuchaste estos versos Llegó joye este músico, así que tú tranquilo, reviento lo acústico Ey, 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 que yo no busco dinero, yo me conformo con el respeto y aplauso del público Entonces, ¿por qué tú trabajas? ¿Entiende pendejo? Vas pa' la baja Te lo juro, te dejo, te conforme, sigo tocando pendejo, me parezco a ver joven ¡Tiempo! Un aplauso, un aplauso, por favor Lleve, lleve, lleve Ok, entonces va a ser ahora la modalidad de 4x4 Temática libre, lo que ustedes pongan, ya se la saben Empieza bien de fina, duran dos minutos Uno, uno, préndelo Empiezo yo, ¿qué pasó compañero? Faltan huevos Tranquilito puto, yo te enseño, te pongo el sello Tu cuerpo frío, hijo de puta, ya lo veo abajo en el cementerio Así que tú tranquilo, no me meto, oigo en líos Me toca contra el gil y yo solo sonrío Así que estate atento, que ha llegado el calor Pero con este pendejo yo ya me siento frío Es cierto, tú eres un riesgulero Pero te está llevando la verga, tú sabes, voy adentro ¿Qué pasa compañero? Tienes huevos ¿Y el flow? ¿Y tú? ¿Tú das huevos? Y es que el chavo me pide algo de flow Tú tranquilo, que yo empiezo para joyatar el show Así que tú tranquilo, que no es el esblo Es el movimiento que en esta mierda te va a dar temblor Es el movimiento, cabrón, pero no eres el naranja Hoy compañero, te tengo fuerte de zanca Conmigo no puedes, te dejo morado O con los rojos, pendejo, quedas anaranjado Quiero anaranjado en ritmos felices En este ritmo yo le cambio de matices Soy el niño de movimiento naranja, pendejo Soy feliz con mis raíces Es cierto, y yo arranco la raíz Versos crudos te dejan cicatriz ¿Entienden niña? Camisa de béisbol Tú no entras dentro de las grandes ligas Cielo, traigo una camisa de béisbol Hoy prepara tu cabeza, perro voy a hacer home run Visita alguna de fútbol Hoy prepárate, pendejo, cuida el barco, ahí va el gol Claro que no, estoy en el campo de atrás Entonces voy yo como superman, alcanzo a agarrar A la verga cabrón, sabes que ya perdiste Esa carita que pasó, que acaso no muy felices Si es cierto, pero mi rap hoy todo dinamita Yo te escucho y veo como la gente te grita Si es cierto, eres superman, supermanica Porque hoy te debilitas en frente de criptolita Y aunque la traiga sea escrita, tú ya me ganas Si es cierto, si es cierto, si es cierto Puras pendejadas ¿Qué pasa? ¿Tú las preparas a tarnar? No creo rapero, alguien tiene muletillas mal Y si tengo muletillas, ¿qué te valga, verga? Deja hoy de ser la cenicienta Pues te pongo de rodillas y entrejo en mi rap de sientas Así que checa que yo traigo muletillas Ya es muletillas Llevas en sila de ruedas conmigo No puedes, tú no eres mi colega Estas son barras, estas son barras Te la metí y tú te embarras Me la atletiste, si me barras Me serviste, soy a barras Membra que no hay con tus barras No entendiste, es métrica Búscate donde te agarras Porque traigo a Diamante y te desgarro con garras ¡Wow! ¡Un aplauso, un aplauso! Quiero la decisión en 3, 2, 1 Se la lleva Chupín ¡Un aplauso, por favor!